Hola, ¿cómo están? Buenos días. Está como muy oscuro esto, espera en ese momento. Ya. ¿Cómo están? Buenos días. Me acaba de llegar el coso de Anastasia, llegó súper rápido. ¿Se acuerdan que les conté que alguien ha llegado mal el pedido? ¿No vuelvo a volver a abrir? Pues voy a abrir, no vuelvo a abrir. A ver si ya me lo mandaron bien. Llegó muy rápido, habían dicho que lo iban a mandar el miércoles. Acá lo pongo por acá y ya lo abro. Hola, Logan chismoso. Cuidado que tengo un arma en mi mano. Tengo un arma, tengo un arma, Logan, no te acerques. No, Logan, no te acerques, es muy peligroso. Logan, es muy riesgoso para tu vida, tu pequeña vida. Miren, ahora sí llegó y es mucho más chiquita que la otra, pero supongo que así es el tamaño. Espérensela ahora, ya les muestro bien. Si ven, esta sí fue la que yo pedí. ¡Mira, Logan! Esto es muy chiquito, pensé que era más grande. Bueno, pensé que era tan chiquita, pensé que era grande como las... ¿Sí ven? Es chiquitita. Pensé que era más grande como la de crema, como igual de grande, pero bueno, supongo que es suficiente. Y el tono que más moría por tener es este acá que se llama Banana, que es como medio amarillito. A ver, ¿dónde están los nombres? Sí, ven, miren. A ver, enfoca, enfoca. Banana. Bueno, después la probaré y les cuento qué tal. Mi niña está comiendo, les di manzana, porque estoy haciendo mi manzana. No veo fibica, me voy a escuchar. Ay, esto es manzana, como unos pasitos de manzana, porque me estoy haciendo una manzana para mí. Hola, Logan. Voy a mostrar mi manzana. Voy a comer Nutella, como siempre, bueno, esa cosa de Hazelnut, con manzana y con peanut butter. Está, que ya se va a acabar necesito comprar otra. Tengo dos Nutellas buenas, o sea, así soy te adicta. Y no sé por qué puedo usar allá atrás. Bueno, si con yo esto es saludable, granola con manzana y no vean lo que puse debajo. Tiene Nutella y... ¿Dónde que ya vení? Pero es que la Nutella que yo como es como súper natural y es de Hazelnut y se supone que no tiene... Hazelnut es como una nuez. Se supone que no tiene como azúcares ni nada así raro, pero bueno. En fin, es chocolate, entonces supongo que algo malo tendrá. Pero está rico. ¡Uh! ¡Uh! Hola, bueno, acabo de grabar este video. Me quise, ¿eh? Como... No tenía esto, pero eso me lo puse y me gustó. Entonces me lo dejé. Y me alicé el pelito así como en los lados. ¿Les gusta? A mí me gustó. Voy a parar el canal. Miren el ojo. ¿Quieres algo? Sí. ¿Qué quieres? Yo quiero cualquier cosa que puedes hacer. Yo puedo hacer muchas cosas. ¿Puedes hacer? ¿Como qué? Como mover mi cuerpo, mover mi cuerpo, mover mi cuerpo, mover mi cuerpo, mover mi cuerpo. ¿No? No, 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 no. ¡Ah! Miren, miren, después. ¡Movie, ma, pon! ¡Movie, ma, pon! ¡Movie, ma, pon! ¡Movie, ma, pon! Vamos a ver qué hacer de comer. ¡Miren esta foto tan linda! ¡Ah, ya se las mostré cuando fuimos a Forever 21! ¡La amo! Miren las chicas de la clica, pero falta Ale. Y aquí tengo una con Ale. ¡Ah, está borroso! En fin, vamos a ver qué hacemos. Creo que le voy a hacer a Johnny esto. Esta carne de cerdo. A mí no me gusta el cerdo, pero Ale sí. Como un sándwich de esto le voy a hacer. ¿O puede ser esta carne con pasta? No, creo que el sándwich le gusta más. Y necesitamos un buen queso. Vamos a sacar lechuca para las niñas. Y yo no sé qué voy a comer. Ya, míralé. ¡Hola! Que con la hora de hola y adiós. Y bueno, ¿estás a caer el paradito, amor? ¿Cómo? Ven aquí. Nuestro primero saludo de hoy va para Stephanie González. Y ella dice, estoy muy triste, nunca me mandan mi saludito. Pero aún así los amo. Gracias por sus videos, son los mejores. Me divierten mucho. Lau, eres muy creativa con todos los maquillajes que haces. Me encantaron. Ojalá algún día te conozca y me maquilles. Tienen una familia muy bonita y ojalá hagan su historia de amor. Ya pronto. Ya muy, 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 muy pronto. Ya la podemos estar grabando. It's probably already recorded. Who knows? Who knows? Sí. Que tal que ya la hayamos grabado y ustedes no sepan nada. Sí. No que no la hemos visto. Gracias, Stephanie, por tu mensaje. Los queremos muchísimo. Y gracias a ti por vernos. Gracias por su apoyo. Sí. Básicamente lo que estamos tratando de decir. Gracias por tu amor. Y por el apoyo. El apoyo. Suport. Sí. Vamos con el segundo comentario del día de hoy. Y este va para Natalia Martínez Villalobos. Y dice, hola Laura y John. Hola. Me encantan sus videos. He visto casi todos. Hacen una pareja tan hermosisisisisisisísima. Me confieso fan de ustedes. Yo a Laura la sigo casi desde cuando comenzó. De verdad tus videos son muy útiles Y me encanta todo lo que te haces en tu cabello Su familia es adorable, sigan así Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México Les mando muchos besos, mejores deseos Y espero que me manden saludos en hola y adiós Hola y adiós Ah, me pegué Gracias Natalia, te mandamos un saludo muy grande Hasta Jalisco, México Te queremos muchísimo, muchas gracias por vernos Y muchas gracias por seguirme desde mis inicios en los videos Un besito Logan está aquí abajo intentando subir Y nuestro último y tercer saludo El último De hoy La última vez hicimos cuatro, ¿no? Sí, porque hubo un pedido especial Y el último saludo es para Erly L Y ella dice Laura, sería tan feliz si me mandaras un saludito Me encantan sus videos de vlogs Amo a Logan, es súper tierno Oh my, you hear that, Logan? Me encanta la pareja que haces con Johnny Son un ejemplo de un matrimonio feliz Saludos desde Venezuela, los amo Hola Logan Mira a quién llegó la estrella Sí, chismos Nadie te llamo Nadie te llamo Bueno queridos y queridas Este fue todo el video Espero que les haya gustado muchísimo Antes de que se vayan Les quiero pedir nuevamente un favor ¿Se acuerdan que antes les estaba pidiendo que votaran por mí para los premios? Los Kids Choice Awards No sé qué, Colombia Pues resulta que antes éramos ocho de los nominados Y ya hicieron como una primera contada de votos, digamos Y ahora escogieron solamente cuatro finalistas Y adivinen, yo estoy dentro de los cuatro finalistas Entonces, eso es Ustedes son las gafas Eso es gracias a todos ustedes que me ayudaron votando muchísimo, muchísimo todo este tiempo Yo había dejado de pedir los votos porque ya me pareció como muy intenso Y se me hace que los tiempos de votación que tienen son extremadamente largos Pero ya esta vez es solamente desde ya hasta el 27 de agosto de este mes que cierran las votaciones Entonces voy a volver a ser intensa y les voy a volver a pedir que porfa Ah, se quita las gafas, mi serie Que por favor Eso significa que ustedes se tienen que meter en la computadora o celular O en cualquier móvil que tienen Métese en la página y mata ese botón que dice votar para Laura Sánchez ¿Mátalo? ¡Mátalo! Porque vamos arriba, 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 arriba Entonces solamente tienen que entrar, exacto Como dijo Johnny, entrar a la página y votar por mí Mucha gente tiene una confusión de cómo votar Entonces les voy a explicar rapidito Solamente entran a la página Y si de pronto no ven mi foto, mi categoría que se llama favoritos de la red de primeras Es porque tienen que votar por todas las capítulos Favoritos de la web ¿Tienen que...? ¿De la web? ¿De la web? ¿Y yo qué dije? ¿De internet? ¿De redes sociales? No, ¿en serio? Sí Bueno Creo que dijiste eso, pero es favoritos de la web Entonces tienen que votar por todas las categorías Hasta que encuentren la mía Si no votan por la que está ahí No los van a dejar pasar a la segunda y a la tercera Así Yo sé que es bobo que no le tengo que votar por todo Pero así son las reglas O para los que tienen Twitter Es mucho más fácil si votan usando el hashtag Laura Sánchez Y hashtag KCA Colombia Solamente estos hashtags funcionan para que voten No vayan a poner nada inventado y nada nuevo Porque no les cuentan el voto y pierden su tiempo Mi... ¿Cómo se llama? No mi tiempo Mi esperanza del voto y mi anhelo Entonces no lo hagan así Ya, eso fue todo Muchas gracias por el apoyo Estoy muy feliz hoy de saber que quedamos entre los cuatro Por favor, díselo, por favor, voten Quiero que gane mi mami Gracias por votar Y gracias por ver Nos los queremos mucho Y esto lo van a poder ver en el vlog de mañana Van a poder ver bien qué es lo que es Les mandamos un beso Muy grande Manda un beso y lo ganas ¡Chao! Hasta la próxima Uy, no, no Así no Bye Bye Bye